A ver papás, a tomar nota para cursos de verano para sus hijos, que aquí ya estamos escuchando la plática de la doctora Kenia Ortiz, coordinadora de extensión del QCA, bienvenida a Revista Jalisco, buen día. Hola, buenos días, gracias por la invitación. Y ya está también con nosotros Francisco Alisamir Loreto, del Complejo Deportivo Universitario, que ahí lo va a encontrar en Corto del QC, bienvenido a Revista Jalisco, buen día. Hola, qué tal, buenos días, muchas gracias por la invitación. Alternativas que nos tiene la Universidad de Guadalajara, iniciemos con lo que nos ofrece en el QCA, ¿qué hay para los chicos? Pues nosotros hemos preparado un programa en donde tomamos en consideración la formación integral de los niños, es así que entonces tenemos cuatro dimensiones que incluye nuestro programa. Una es la dimensión artística, otra la dimensión deportiva, la tercera tiene que ver con el tema de la sustentabilidad y la responsabilidad social y finalmente tenemos una cuarta área que es la de salud. En todos los casos ofrecemos actividades en formato de taller, es decir, para que los niños a través del juego, la diversión y la creatividad puedan potenciar cada uno de estos ámbitos que acabo de señalar. Por ejemplo, en el caso de las actividades artísticas, tenemos un taller de hip hop, tenemos también un taller de yoga, de pintura, hay un club de música, de manualidades, de expresión corporal y creatividad. Mientras que por lo que tiene que ver con las actividades deportivas, que estas se realizan todas, quiero señalarlo al aire libre, tenemos un espacio grande en el QCA. Bastante grande y muy bonito. Sí, es bonito. La verdad es que es bonito porque nuestras instalaciones deportivas están bastante bien cuidadas y además tenemos muchos espacios de jardín, amplios espacios de jardín. Entonces, las actividades deportivas incluyen desde gimnasia, karate, tenis, porristas, fútbol, tochito, voleibol, taekwondo y basquetbol. Y lo que tiene que ver con el tema de la sustentabilidad, hay tres talleres, uno de ellos es huertos urbanos, otro, investigación y creatividad y biodiversidad. Este tema en particular es algo que creemos es importante en la formación de los niños, pero a ver, no queremos hacerlo como en la escuela, sino que queremos que se diviertan, utilizamos mucho, manualmente, muchos ejercicios que sean manuales. Y por ejemplo, en el caso de huertos urbanos, que tiene que ver con el tema de sustentabilidad, tenemos justamente un huerto en la parte de atrás de nuestros jardines. Entonces, la idea es que los niños vayan al huerto, cultiven sus propias plantas y vean cómo es todo el proceso de desarrollo de las plantas. Y lo que no les dejan hacer en casa a los papás, a ellos lo podrán hacer, no agarrar tierra, ensuciarse, divertirse. Sí, a los niños les encanta jugar con la tierra. Entonces, este espacio creo que puede ser un espacio muy divertido para ellos, porque en efecto aprenden, pero están haciendo cosas de alguna manera transgresivas. Entonces, transgredir y aprender es lo ideal para el niño. Y en el área de salud tenemos dos talleres, uno que tiene que ver con nutrición y otro que tiene que ver incluso con el tema de RCP, donde se les dan primeros auxilios a los niños. Todos los talleres son personal especializado, son chicos, algunos de ellos que estudian carreras asociadas a cada uno de los respectivos talleres que nosotros estamos ofreciendo. ¿Pero es elegir solamente una categoría, vaya, de talleres? Es decir, ¿mi niño quiere estar en las deportivas? No, ofrecemos actividades para todo. Todas estas actividades se distribuyen dependiendo de la edad que tienen los niños. Entonces, los cuatro ámbitos están pensados para que se desarrollen en el programa del niño independientemente de la edad que tenga. ¿Cuánto va a durar? Dos cuatro ámbitos, dura quince días. Quince días. Es decir, un día puede estar en lo deportivo, otro día puede estar en el de sustentabilidad, en los huertos. Exactamente. Generalmente las actividades deportivas son con las que iniciamos por la mañana y después de las actividades deportivas, ya cuando hace un poquito más calor, es cuando les ponemos a hacer actividades más asociadas con el tema de la salud o artísticas que son más en espacios cerrados, ¿no? Muy bien. A ver, Francisco, ¿qué nos ofrecen en el complejo deportivo universitario? Bueno, pues la Universidad de Guadalajara tiene un compromiso importante con las sociedades. Es por eso que ofrece estos cursos de verano. Son dos distintas instalaciones de la Universidad de Guadalajara. El complejo deportivo está ubicado en Revolución 1500. Y bueno, este año ofrecemos igual, dividimos en dos áreas, que es la deportiva y la cultural. Tenemos cuatro principales disciplinas deportivas, que es fútbol, básquetbol, voleibol y natación. Y en el área artística tenemos malabares, acrobacias, circo clau y jazz. El objetivo principal de este curso de verano es hacer que los niños vivan una experiencia, una experiencia atractiva, que se lleven recursos para la vida. Tenemos una disciplina invitada este año que es ecología. Compartimos ahí la experiencia con ustedes. Y sabemos la importancia que es dar este mensaje a los niños en un ambiente como este, que es un curso de verano, que son experiencias que se llevan para toda la vida. El curso de verano lo recuerda en toda la vida. Entonces, en esta disciplina necesitamos un colectivo que nos va a ayudar y nos va a acercar acerca de huertos urbanos, crecen de hortalizas, compostas, etc. Entonces, desde el inicio del curso de verano, que es este curso de tres semanas, ellos inician haciendo un programa que va avanzando conforme evolucionan los cursos de verano hasta llegar a un resultado final. ¿Podrán participar en todas estas actividades que nos mencionaste o tendrán que elegir algunas? No. Las ciudades que estamos recibiendo los niños son de los 6 años a los 17. Y todas las categorías van avanzando en esas disciplinas que te acabo de comentar. Y se ve marcando la evolución de los niños hasta llegar a un producto final, así lo llamamos. Un espectáculo en el tema de las actividades artísticas en un foro muy bello que tenemos en la universidad, que es el Coliseo Olímpico. Es un espacio que recibe a 3 mil personas. Un espectáculo que queremos montar con los niños y con las coreografías que en el curso van a ir viendo. Bueno, decías en lo deportivo la natación. Así es. Por ejemplo, ahí van a aceptar a niños que tal vez nunca han ido a una clase de natación, que no tengan noción de eso, que los papás estén un poquito preocupados de... ¿Estarán ahí el personal adecuado, los expertos en atender a mi hijo, mi hija? Así es. Definitivamente los entrenadores que imparten en el curso de verano son entrenadores profesionales, chavos egresados de la carrera de cultura física. Y esto es una probadita, ¿no? Para que el niño se acerque a los deportes, ¿sí? No importa que el niño no sepa nadar, aquí lo van a recibir, lo van a evaluar, y según sus capacidades es a la categoría donde lo van a ubicar. Entonces son tres semanas en donde va a ser un curso intenso o intensivo para la natación y para todos los deportes. Es importante resaltar que nuestras instalaciones son completamente techadas y contamos con un importante número de personas en carrera de la seguridad, que es lo principal para nosotros. ¿Tiene algún costo? Sí. Este curso de verano tiene un costo de 1.200 pesos e incluye su playera, un cilindro, el certificado, un boleto para entrar en el espectáculo final y la inauguración. ¿Alimentación? ¿Hay que llevar ya preparado algún alimento? ¿Va incluido en este costo? Es importante que los niños vengan desayunados, vengan bien hidratados, mucha agua porque está haciendo un calor tremendo. Y lo que sí ofrecemos es un servicio de snack con un costo muy bajo y con alimentos bien cuidados. Nada de alimentos chatarras, frutas, sándwiches, cosas que ahí mismo se preparan. Hay que llevar, por ejemplo, para natación, gorra, gogles. Así es, gorra, gogles, sandalias, toalla y traje de baño. Y también para otras actividades, pues los tenis, pants. Así es, ropa cómoda, principalmente short, tenis y ahí nosotros le damos la playera. Aquí para, en el QSEA, niños más pequeñitos pueden ir, ¿desde los cuatro años? Sí, desde los cuatro años. Nosotros tenemos de los cuatro a los doce años. También tenemos un costo, nuestro costo es de 800 pesos. Y aquellas personas que estén interesadas quizá pueden pasar a dar los datos. Pueden incluso, bueno, lo que incluye son todas las actividades que ya describí anteriormente. También les entregamos un kit y este kit, bueno, tiene una mochila, tiene dos playeras. Los niños están plenamente identificados también por cuestión de seguridad de los niños y también su cilindro para beber agua. A propósito de la pregunta que le hacías al compañero, también nosotros sí les pedimos que los niños lleven un pequeño desayuno preparado por sus respectivos papás para que efectivamente que cumpla con todas las características. Si están interesadas las personas, lo que tienen que hacer es entrar al Facebook. Tenemos una página de Facebook en donde lo pueden encontrar como Cursos de Verano QSEA y ahí pueden ver el programa de manera detallada, así como las particularidades para hacer la inscripción. ¿Dónde se tiene que hacer la inscripción? ¿Es ir directamente al QSEA y realizar el pago? Sí, es importante que los papás acudan, pero antes, por eso lo señalaba, entren a Cursos de Verano QSEA en Facebook, porque tienen que llenar previamente una solicitud en línea. Bueno, si los papás dicen yo no sé nada de Facebook, no hay ningún problema, pueden presentarse directamente en el QSEA y nosotros les ayudamos a llenar la solicitud. Sí tienen que ir, dado que cuando llegan los papás nosotros tenemos, y si quisiera señalarlo, un reglamento, que es un reglamento en donde están previstas todas las medidas de seguridad tanto para los niños como todos los que estamos involucrados en el staff, en la organización. Entonces los papás tienen que conocer cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones, así como también tienen que comprender cuáles son las nuestras. Así que ellos tienen que ir personalmente, leen el reglamento y aparte nos llevan toda una serie de requisitos, los cuales pueden consultarlos en la misma página, a fin de que se pueda hacer el proceso de inscripción de los niños. Francisco, en el caso de ustedes, ¿cuál es la dinámica para inscribirse? Bueno, es importante acudir al complejo, o puede ser también a través de las redes sociales. Es complejo deportivo universitario, ahí pueden descargar la ficha de inscripción y el depósito se hace en los bancos. Ya con su ficha llena y su ficha de banco, se hace ya la inscripción directamente en las instalaciones del complejo. ¿Tienen fecha límite para realizar este trámite? ¿Ustedes...? Sí, yo quiero comentar algo importante, que a las personas que mencionen, que nos escucharon, o vieron en tu programa, tienen un 10% de descuento en la inscripción. Ah, perfecto. Sí, entonces la fecha límite estamos cerrando prácticamente el día 15 de julio, entonces iniciamos el 17. Contigo, Kenia. Nosotros cerramos el 28 de junio, y bueno, también lo que quisiera señalarles es que hay dos cortesías para el programa, entonces para que las estén promocionando también ustedes. ¿Puede ser ahorita que nos llame? Sí, claro, quien llame. Sí, por supuesto. A ver, dos cortesías para que se vayan a los cursos de verano en el CUSEA, 30-30-53-07, 30-30-53-03-07. ¿A cuántos chicos esperan que participen en los cursos de verano? ¿Ustedes cuántos? Generalmente nosotros tenemos entre 250 y 300 niños que acuden a nuestros cursos de verano. ¿Y con ustedes? Bueno, nosotros tenemos, son 11 hectáreas de espacio, entonces tenemos espacio para recibir a mil niños, que año con año llegan ahí los niños. Y que repiten, me imagino, ¿no? Sí, sí, pues claro, es que es experiencia vivirla, además que organizamos un campamento, ¿no? Que esa noche de campamento los niños aprenden las cosas de camping, hacer fogatas, poner una casa de campaña, es una experiencia que ellos la quieren repetir año con año. Entonces, sí, son grupos de 25 niños y el total son mil niños. Bien, pues ahí tienen estas alternativas para cursos de verano. En el caso del Complejo Deportivo Universitario, si mencionan que vio esto en Revista Jalisco, tendrán 10% de descuento. Y en el caso del CUSEA, comuníquese con nosotros, dos cortesías, 30-30-53-07. Gracias por habernos acompañado esta mañana. No, pues muchas gracias por la invitación y pues los esperamos, invitar a todo el público que lleven a sus niños, seguramente se van a divertir y sobre todo pues van a aprender, van a desarrollar ciertas habilidades y jugando. Y ustedes también que se van a divertir muchísimo, ¿no? Claro, nos divertimos un montón. Gracias por habernos acompañado. La pausa, regresamos. Regresamos a Revista Jalisco.